No quiero escuchar y no quiero ver, no quiero tomar, no quiero hacer, no quiero dormir y menos poder sin dudar a estar, y amas así, y sueñas de amar porque te lo acabas, te resistes, te resistes, te dejás Me está buscando corazón de la cangüe, me está buscando, yo no lo vivo, yo no sé si me da Tú por el sabor, tú por el sabor, tú por tu rapa Tiene todo un canto, si no queda nada, no lo cabrían, te gusta asumir, te gusta bajar y te gusta la cangüe, me está buscando atrás, porque se apagó, porque ya no está Me está buscando corazón de la cangüe, me está buscando, yo no lo vivo ¡Gracias!